Amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. En esta ocasión, desde este hermoso entorno, cerca a la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos de América, la misión de la predicación me ha traído a este lugar, y le doy gracias a Dios, porque ustedes también han querido darme un lugar en sus hogares. Gracias, como siempre, al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Estamos hablando precisamente sobre cómo se forma una familia. Y yo me estaba acordando de una persona que aquí voy a llamar Claudia. Me pidieron que dirigiera un retiro espiritual, una convivencia, con un grupo de estudiantes de un colegio femenino. Y Claudia, una estudiante de grado, tal vez grado noveno, grado décimo, estaba en esa edad en que todo lo que tenga que ver con el afecto, todo lo que tenga que ver con el amor, es de máximo interés. Y ella me dijo en alguna ocasión, ya casi para terminar el retiro, me dijo, Padre, yo quiero que me dé un consejo. Pero quiero un consejo que nunca se me vaya a olvidar, y yo tengo muy mala memoria. Entonces, dígame algo que sea muy sabio, pero muy corto, muy fácil de recordar. Bueno, yo me había dado cuenta que Claudia es de aquellas personas que se esfuerzan demasiado por agradar, y sobre todo por agradar a los chicos, por agradar a los muchachos. Yo pienso que ella sufría de algo que suele suceder en esas edades, y es como una especie de temor, un temor bastante profundo, de que si no estoy con alguien, y si no tengo hombres cerca de mí, es que entonces no voy a tener hombre en mi vida, y entonces me voy a quedar sola, y entonces voy a ser muy triste y muy desgraciada. Yo creo que ella sufría de ese temor, pero ese temor la llevaba a estar mostrándose, mostrando demasiado su cuerpo, en primer lugar, y mostrándose demasiado amigable, mostrándose demasiado cercana, demasiado cariñosa. Creo que estaba en serio peligro, porque ese tipo de personas muy fácilmente son engañadas por los hombres, y son utilizadas por los hombres. Yo creo que el consejo que en esa ocasión Dios me inspiró para darle a Claudia, le puede servir a muchas jóvenes que se encuentran en una situación parecida. Yo le dije, si pierdes tiempo con el que no es, no llega el que sí es. Y esto es muy importante, porque muchas mujeres se meten en una cantidad de relaciones, relaciones de afecto, relaciones de noviazgo, pero son noviazgos entre comillas, noviazgos en los que en realidad no hay ningún futuro. Pero la persona, por ese pánico, por esa urgencia de, no me puedo quedar sola, no me puedo quedar sola, la persona se mete en cualquier tipo de relación, y tiene que tratar de asegurar algo. Entonces, creo que ese consejo es válido. Mira, si tú te enredas con la persona que no es, le estás cerrando la puerta a la persona que sí podría ser. De hecho, si ese hombre, que podría ser tu verdadera pareja, llega a tu vida, y te encuentra ocupada, y además ocupada con cualquier sujeto, es decir, con un hombre que claramente, ni le importa su propia vida, ni su futuro, ni el tuyo. Si eso sucede, si el hombre, que iba a ser para ti, llega y te encuentra ocupada con cualquier tipo, lo más probable es que ese hombre, que hubiera sido una buena pareja, siga de largo. Esto es real. Mira, muchas veces, la mejor opción, y la mejor estrategia, es reservarse para la persona que sí es. O dicho de modo más sencillo, todavía más corto de como se lo dije a Claudia, mujeres, levanten sus estándares. Levanta tu estándar de búsqueda, levántalo. Date cuenta, de que en la medida en que tú te preparas, para ese hogar, que va a ser tu hogar, vas a encontrar un hombre que esté en tu misma sintonía, y con él, seguramente, si vas a poder formar y fundar, algo sólido y duradero. Gracias. 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 Gracias.